Búlevar Gustavo Díaz y Cucapá, Búlevar Cucapá, o llama al 664-104-5373, 664-104-5373. Que la mayoría lo disfrute no significa que sea bueno, que la mayoría lo crea no significa que sea la verdad, y que la mayoría lo tenga tampoco significa que sea valioso. Recuerda que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Seguir a Jesucristo no será lo más fácil o popular, pero al final serás recompensado. Alimenta tu fe leyendo la Biblia. Te saluda tu amigo Melvin Chacón. Transmitiendo desde Tijuana, México. X, E, S, U, L, F. Desde Tijuana, México. Cubriendo el sur de California. Radio Sion 540 AM. La portadora de buenas nuevas. Las personas tienen ideas, opiniones, y hasta buenas intenciones. Pero para conocer la verdad, hay que ir al manual de la vida. Bienvenido a Escrito Está, un programa interactivo de preguntas y respuestas en vivo. Hoy en la conducción, el doctor Otto Azurdia. Para participar, llama a Estados Unidos, 562-401-4070, Tijuana, 664-231-0208. Escrito Está, a continuación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Escrito Está, el programa interactivo de Radio Sion y Sion Multimedia, donde usted es parte importante con sus preguntas. Es día viernes, estamos en vivo, y para las respuestas de hoy tenemos una vez más al pastor Otto René Azurdia. Pastor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Melvin, y trabamos hoy la típica introducción. Hola, ¿qué tal? Y que nos desviamos un poquito, pero qué bueno que llegamos a un viernes más, un día de culto, día de, bueno, fin de semana, fin de semana ya. Esperamos en Dios que la estén pasando todos bien, y esperamos tener una hora de edificación en este programa. Aunque noto que no, creo que estamos solitos. Hoy está, pues ya está mi mamá conectada, ya somos tres. Este, tenemos varios anuncios. Bueno, primero vamos a invitar a la audiencia a que nos envíen su pregunta a través de Facebook, a través de YouTube, también en WhatsApp al 619-955-0043. Ahí pueden enviar su pregunta. Y bueno, tenemos por lo menos tres anuncios. El primero, tenemos servicio esta noche en Ministerio de Llamada Final a las 7.15. Le esperamos. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, está más que invitado esta noche. 12.145 Woodruff Avenue. Segundo anuncio, mañana hay una reunión para toda la familia a las 4 de la tarde. Está presentada por el grupo. ¿Cuál es el grupo, Pastor? ¿Mañana? Ajá, la de mañana. Es que mañana estamos en el grupo Omega. Omega, ¿verdad? Estamos coordinando una actividad muy bonita para todos los matrimonios. Maravilloso. Vamos a trabajar sobre unidades, invitados todos. Maravilloso. Y van a haber dramas, va a haber música. Me parece que va a ser un programa muy bonito. Así que a partir de las 4 de la tarde y la entrada es completamente gratis. Ese es el anuncio número 2. Y el número 3, este domingo, con el favor de Dios, tenemos Santa Cena en Ministerios Llamada Final. Y normalmente este servicio ahora es también bilingüe, ¿verdad, Pastor? Sí, normalmente los Santa Cena, sobre todo la predicación. La predicación. Bueno, todos los servicios son bilingües, pero la traducción se hace con aparatos. Nosotros el domingo de Santa Cena lo hacemos con mi hijo para hacerlo un poquito más llamativo, más dinámico. Sí, a muchos, bueno, nos encantan los que hablamos más inglés. Así que domingo de Santa Cena hay que irse poniendo ya de acuerdo con la familia. Hay que ponernos a cuentas con el Señor para que tomemos la cena dignamente. ¿Verdad, Pastor? Sí, esperamos en Dios. Así que, bueno, ahora sí, entonces vamos con las preguntas y con el programa escrito esta. Tenemos por acá a Lidia Montiel, que en YouTube dice, bendiciones, papá Otto. Maribel Lezama dice, bendiciones. Marisol Sánchez, ya somos cuatro, dice. Muy bien. Ya se sumó Marisol. Mancinas Irving en Facebook. Bendiciones, amado apóstol Otto, hermano Melvin. Sabemos que usted es el apóstol general de llamada final. ¿Hay algún otro apóstol que esté bajo sucesión de usted? ¿Cómo lo fue el hermano Víctor Carduño? Bueno, mira, se están desarrollando. Se desarrollaron algunos ministerios de tipo apostólico, como Víctor, hermano Andy Zamora. Pero hermano Víctor pasó la presencia del señor, hermano Andy tomó la decisión de desarrollarse independientemente. Creo que hay otros hermanos que están siendo formados, pero no ha confirmado el señor. Gracias, Pastor Maribel Lezama en YouTube dice, bendiciones, ¿la brujería afecta a uno que es cristiana? No, no hay agüero, dice, contra Israel, mientras estemos en obediencia con Dios. Ruth Bermúdez, Dios les bendiga, pastor Otto y hermano Melvin, son de gran bendición para mi vida, bendiciones. Gracias a Dios. Ruth Bermúdez, soy Sion de corazón, bendiciones. Bueno. Inspiración Juárez en Facebook, bendiciones, mi padre. En el Salmo 1 dice que debemos meditar en la ley de Jehová para prosperar. ¿Cuál es la ley de Jehová? Ya que la ley de Jesús dice la Biblia que es llevar las cargas los unos de los otros. Gracias. Mira, obviamente la ley de Dios son los diez mandamientos. Los diez mandamientos que están en el decálogo y que también en el Nuevo Testamento Jesús los trasladó. Sin embargo, vemos nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que se habla de la ley del Espíritu de gracia, de la ley del Espíritu. Entonces, todo el Nuevo Testamento está fundamentado bajo esa línea de la ley de Dios, que es la ley del Espíritu. No obviando el decálogo, sino todo lo que es el Nuevo Testamento, las indicaciones del Nuevo Testamento, vienen siendo una ley dada por el Espíritu que está basada sobre el amor. Amén. Javier Pozas en Facebook, Dios les bendiga, amado apóstol. Es un gusto verle, hermano Melvin. Gracias. Qué bueno. Sandra Díaz, Dios les bendiga. Carlitos en YouTube, Dios les bendiga. Mis hermanos, hermano Otto, ¿usted sabe qué pasó con el paraíso donde estuvo Adán y Eva? Mira, algunos piensan que Dios lo hundió en la tierra, ahí era donde estaba Abraham consolando a Lázaro, pero es una posibilidad porque ahí Jesús mencionó que estaba Abraham, pero no hay mayor evidencia. El paraíso se ve que fue guardado por el Señor y protegido y puede, puede, con el conocimiento que ahora se da, puede que esté protegido por una, en una dimensión, por un coroín. A través de YouTube, Anónimo, porfa, y el pastor me parece que está solicitando algo, producción. Sí, sí, pudiéramos poner el aire, por favor. El aire, porque ya empezamos a cosernos acá, en cabina. Gracias, Chamo. Luz, Elena, en Facebook, escuché a un hermano decir que Adán fue de raza negra. Bueno, esa es una posibilidad porque dice que fue hecho del barro, del polvo de la tierra, entonces algunos dicen que su tés era morena, y la de Eva era blanca porque fue hecha del hueso. Esa es una deducción que hay. Sin embargo, también hay otra posibilidad que surge el hecho de que los científicos han descubierto que el ADN humano está en el polvo de las estrellas. Entonces, es muy posible que realmente del polvo de la tierra que se habla era polvo estelar también. Entonces, esas son probabilidades. Guau, guau, qué tremendo. Cuántas cosas desconocemos, ¿verdad, pastor? Sí, van surgiendo en el camino muchas luces que lo hacen a uno que pensar. Pablo Enrique, a través de Facebook, dice, ya somos siete. Correcto. Josabet en YouTube, bendiciones Apóstol y Melvin, gracias a Dios, hoy mi hija cumple tres años. Por favor, pueden orar conmigo por su vida. Gracias Dios los siga bendiciendo. Claro que sí, con mucho gusto. Alma Martínez en Facebook, dice, bendiciones Juan Fuentes Navarro. Bendiciones Apóstol Loto y hermano Melvin. Cuando el rey Salomón construyó el templo en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 17... Segunda de Crónicas. Ah, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 3 y versículo 17, escrito está. Y erigió las columnas delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. Y llamó a la derecha Joaquín y a la de la izquierda Boaz. Mi pregunta es, ¿le puso el rey Salomón estos nombres a estas columnas con los nombres de algunos hombres de Dios de este tiempo? Y si no fue así, ¿cuál sería la razón de ponerle estos dos nombres? Gracias. Fíjate que yo prediqué un poquito sobre eso, pero no recuerdo porque busqué realmente lo que significaba cada nombre. Y se ve ahí en el estrón lo que significa cada nombre, pero lo voy a buscar y te lo voy a dar a conocer. Bueno, acá nos llegó una pregunta escrita, una pregunta anónima. Dice, pregúntele por favor al apóstol sobre los aretes en la cara. ¿Qué dice la palabra de eso? Es una costumbre egipcia. Lo traían los hijos de los israelitas desde Egipto. Y en la cultura oriental, el arete se usaba en la nariz y lo usaban a veces hombres y mujeres. Pero, ¿estará correcto? ¿Será pecado? Porque hay mucha moda de ponerlo ahora en la nariz, en los labios. Mira, todo, hay muchas cosas que son, que tenemos que preguntarle al Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo redalgulle de algo, no hay que hacerlo. Porque no dice la palabra del Señor, mayor cosa es el arete. Incluso lo usaban, te digo, lo usaban en el pueblo de Dios que salió de Egipto también. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, habla de que Dios mismo puso a Israel esos arcillos. Entonces, en el Nuevo Testamento lo que dice es que debe haber un arreglo con honestidad, pudor, decencia y no ostentación. Amén. Gracias, pastor. A través de YouTube, en nuestra congregación, por años han pedido ofrenda extra para toda actividad que se hace, incluyendo cuando llega un predicador invitado. Nosotros no sabemos cuáles son las finanzas. ¿Deberíamos pedir explicaciones o entramos en desobediencia? No, mira, toda persona que da tiene el derecho de pedir explicación de lo que da. O sea, no, por ejemplo, si alguien aportó que 500 dólares puede llegar con el contador de la iglesia, se escribe en contador y decirle, hermano, quiero saber en qué se gastó mi ofrenda que yo di los 500 dólares. Eso tienen derecho de hacerlo, porque fue su aportación. Ahora, si lo que quieren es enterarse de todo el manejo, tendrían que estar parte de la directiva. Gracias, pastor. Ana Hernández en Facebook. Dios les bendiga, hermano Otto y hermano Melvin. Me da gusto que esté de nuevo con nosotros. Se le extraña en la radio. Bendiciones, hermanos. Ya viste, Melvin. Gracias, Ana. Pero necesitaba unas vacaciones. También en YouTube, o entramos, ah, no, es la segunda parte de la pregunta. Lidia Montiel en YouTube, pido oración por mi nieto Samuel Ramírez que se alejó de Dios. Con todo gusto, al final oramos. También la pregunta sobre lo de la ofrenda decía, aclaramos que es una pregunta con buena intención. Sí, y de hecho, debemos saber que, bueno, quizás quiero hacer una aclaración aquí. Sí, toda congregación que pide ofrendas, no solo la, no hablo por nosotros, sino por toda congregación, es porque de hecho el mantenimiento y el desarrollo de toda la actividad requiere pagos. Entonces, se pagan luz, se paga agua, se paga papel, se paga limpieza, se paga emplomanía, se paga, si hay que pagar renta, se hay que pagar. Entonces, todo eso, lamentablemente, todo eso requiere fondos. Así que, domingo, de esa cuenta es que uno, yo he experimentado como pastor durante tantos años, si uno, quizás quiero hacer una aclaración aquí, toda congregación que pide ofrendas, lo que involucra los gastos, no solo la, no hablo por nosotros, sino la congregación donde, incluso usted, no solo la, no hay que renovar la congregación, que permanecer los mantenimiento de la congregación, por eso, no hay que permanecer losралos, que permanecer los TMNT que eran en el modo de la congregación, en el modo de la congregación del cielo, pero yo, yo, yo ya, creo, pero yo, yo diría que vale la pena. no se ve yo diría que vale la pena invirtiendo yo diría que vale la pena cuando por ejemplo cuando por ejemplo 15, 20 años de un fondo pro templo y no hay nada entonces hay que sospechar Pastor, si me permite agregar un poquito una cosa que a mí me una comparación que yo hago cuando se tocan estos temas es como por ejemplo los artistas, Vicente Fernández Luis Miguel todos los artistas que hacen conciertos para promoción Vicente Fernández ya partió de este mundo pero ellos por ejemplo Pastor, ganan miles y millones de dólares a veces millones por un concierto por las sidas que hacen y la gente paga Pastor ahí 300 mil 3 mil dólares por un boleto por sentarse al frente y ahí realmente la gente no en el mundo no se queja de pagar tanto dinero por ver un ratito a un a un artista ya que tú mencionaste esto fueron a ver jugar al futbolista de moda a Messi 3 mil dólares 1.500 cada ciento ahí están contentos por 90 90 minutos de emoción de un partido y cuando se habla de bendición de Dios que es para toda la vida eso es muy tremendo que tremendo como el mundo realmente por decirlo de alguna manera honra y adora a sus dioses y y no se quejan no se quejan bueno continuamos a través de whatsapp bendiciones amados apostoloto no se ha se es a muy bajito el volumen de su micrófono no está bien el sonido ok vamos ahí hermano ya está tomando cuenta de eso ya ya dice que todo está bajo control gracias catalina bautista Dios le bendiga hermano el 4 de octubre vamos a ver un eclipse eso tiene que ver con los últimos tiempos bueno los eclipses siempre han han sucedido en la historia de la tierra es muy posible que este eclipse traiga algunas consecuencias yo estaba oyendo también algunos pronósticos pero pues es un fenómeno natural que Dios permite que pase y que de alguna manera si nos va a ayudar para acercarnos a Dios es buena Rosy Larios en youtube bendiciones apostoloto y hermano Melvin que significa cuando sueñas que tuviste un bebé y lo estás instruyendo en la palabra de Dios ya van dos veces que sueño esto si repito que cuando algo así sucede es porque Dios se está dando se está dando un fruto un fruto que puede ser espiritual o que puede ser literal Rosa Félix en facebook bendiciones querido pastor y a Melvin gracias gracias Omar en facebook desde Guatemala dice bendiciones guatemaltecos en youtube lolpop hola saludos desde Tijuana de parte de la familia Hernández bendiciones hermanos margarita olid en youtube bendiciones pastor y hermano Melvin jose gonzález saludos bro toñito de Tijuana yo soy sion hoy no me dijo que por qué no le llamé susan ruiz saludos toñito susan ruiz en youtube bendiciones apóstoloto y hermano Melvin desde llamada final otzolotepec bendiciones susan freddy grajea en facebook la paz de cristo mis amados escrito está dos yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos pastoroto alguna referencia que ilustre qué fue lo que hizo el ángel de la iglesia de éfeso para probar a los falsos apóstoles y hallar los mentirosos bueno mira el hecho de que ahí se habla que probaban a los falsos apóstoles no podemos nosotros probar a los doce porque los doce fueron características muy específicas haber visto al señor estar con el señor los doce fueron llamados por el señor a partir de pablo y de bernabé pablo aún defiende su apostolado cuando en corintios dice acaso no soy un apóstol acaso las señales de un verdadero apóstol no se han dado esas señales tienen que ver con no sólo con milagros físicos de sanidades sino con respaldo de dios con una comisión de parte del señor entonces se ve el respaldo de dios entonces cuando no se ve el respaldo de dios cuando no se ve la intervención divina soportando un llamado es que se puede decir entonces porque dios no lo llamó pero pero un apóstol debe es como un heraldo es como un mensajero que va adelante que debe contar con el respaldo de dios no solamente en el plano te digo de milagros de sanidad sino también aún en aspectos de de respaldo con con las leyes con como en el caso de pablo como lo respaldaba dios sacándolo de la cárcel etcétera es un acto de de dios sobrenatural manteniendo el empuje de ese de ese varón entonces y aparte pues ahora con con el escribo que se le hace de la palabra de dios que no esté saliendo lo que está escrito pastor ya estando ahí pablo era un apóstol del espíritu o vino a sustituir al no pablo fue llamado en hechos 13 por el espíritu santo no a sustituir porque el que sustituyó a a judas fe matías dice ahí aunque como lo usaron fue el método antiguo de la suerte pero dios respaldaba ese método antes de la venida del espíritu santo continuamos con más de escrito está shari de sarracino en facebook saludos al apóstol otto un gusto escucharle responder preguntas gran gran bendición gracias a través de youtube siempre es una bendición escuchar a mi apóstol ya lo esperamos en san cristóbal en la iglesia del pastor arturo garduño lo esperamos como novia fea no sé por qué dicen eso pero bueno vamos a estar por allá con la vida del señor en noviembre a ver si nos aclaran ahí ese dicho verdad no sé por qué dicen novia fea las novias feas esperan y esperan esperan y esperan y qué no llega nadie esto es lo que estoy tratando de entender como novia fea jose gonzález en facebook dios es bueno y yo lo amo hasta el final del tiempo claro a dios hay que amarlo todo el tiempo muy bien jose hans velásquez en facebook bendiciones apóstol otro y hermano melvin maría bañuelos buenas tardes hermano melvin apóstol hace dos domingos predicó acerca de moisés y dijo que él aprendió las costumbres de los egipcios los ejércitos practicaban mucho la hechicería o los egipcios quizás quiso decir quiso decir que moisés también practicaba hechicería no la biblia dice que fue poderoso en la ciencia en el conocimiento de hecho de alguna forma tuvo relación contacto pero específicamente ahí se habla que era poderoso en palabras y en hechos cuando habla en hechos es que de alguna forma también tenía instrucción militar a través de youtube quisiera saber si eso de abuelito espiritual es bíblico a mi se me hace una falta de respeto no no es bíblico no es bíblico shari de sarracino en facebook no se escucha bien hay mucho eco eco o quizás no se echan si estén conectados otros micrófonos que hay mucho eco aquí estamos no ya ok porque en la mañana estamos chequeando todo y eso me sucedió alguien metió mano por ahí en la mañana encontré varios micrófonos activados pero bueno jose gonzález en facebook desgraciadamente este mundo está en dolores de parto si correcto rachel a través de facebook porque si el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles porque los seres humanos son los que van a él según lo que se les lo que los demonios pueden pasar por las llamas y estas no les queman entiendo que un día el diablo será lanzado al lago de fuego pero no entiendo la razón por la que los seres humanos vayan a él a morir será que eso se debe a que todos los que mueren sin ser salvos le pertenecen a él y quedan bajo su dominio o como es dice la biblia que todo aquel que rechazó la salvación permanece bajo condenación porque la condenación vino al mundo por causa del pecado de adán pues todos estábamos condenados cuando cristo viene se abre la puerta de la amnistía mediante la fe pero lamentablemente no todos quieren no todos aceptan dios quiere que todo mundo sea salvo pero los hombres deciden muchos de ellos deciden no creer en cristo no aceptar al señor y entonces el que rechaza al hijo de dios permanece en condenación y por esa por esa condenación en la que permanece es que va a ir al lago de fuego que no fue diseñado para él es por elección personal que los hombres van a ir a condenación a través de facebook glenda hernández pregunta por el sonido rosilarios también dice el audio no se escucha bien pero ya ya está ahí está nuestro ingeniero ya trabajando ya está ahí en todos con todos los poderes andrés chang o él escribió dice estamos con todo bien solo a su arréglele a su móvil o a su pc depende del dispositivo que está viendo bueno en youtube los saludamos desde la iglesia del pastor arturo garduño y con mucho amor ya lo esperamos en san cristóbal como siempre será de bendición lo amamos y respetamos muchas gracias primero Dios estamos ahí en noviembre 16 en adelante rubí barrios en facebook bendiciones hermano otto que dios me lo bendiga y lo siga usando que dios bendiga a los dos siervos aquí en guatemala los nos vemos gracias rubí junio ramírez en facebook dios le bendiga a mis hermanos una pregunta para mi hermano otto que dice que dice la biblia sobre donde está o que pasó ay 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 se me acaba de mover eh se me movieron las preguntas pastor mi hija no a ver disculpen vamos a ir a la pausa en lo que yo aquí me acomodo recuerden que hoy ya hay servicio aquí en ministerios llamada final a las 7.15 mañana sábado 4 de la tarde un evento para toda la familia y el domingo santa cena ya volvemos gracias por estar en sintonía de Radio Sion vamos a una breve pausa la portadora de buenas nuevas con responsabilidad diálogo y consenso el senado ha aprobado leyes y reformas para transformar a México así hoy tenemos un nuevo marco legal en educación salud justicia movilidad seguridad y bienestar social igualdad de género y derechos humanos todo a favor de las personas más vulnerables y marginadas la justicia primero ahora es ley senado de la república 65 legislatura ahora hermanos hermanas mi nombre es Juan Campa tengo una firma de abogados y un amigo específicamente Dan Johnson él quiere ayudar a la familia latina en la área de accidentes si es trabajo carro si necesitas información mira tus derechos ellos están aquí para ayudar si alguien te chocó y no tienen seguridad o tienen mínimo de cobertura llámelos porque ellos pueden ayudarte para ganar la compensación que tú necesitas 1-800-206-0046 yo tuve un accidente alguien me chocó ellos me mandaron a un doctor ellos me ayudaron llame 1-800-206-0046 si eres ilegal necesita una segunda opinión Brooklyn and Johnson y Neda está lista para contestar tu llamada 1-800-206-0046 800-206-0046 Brooklyn and Johnson 40 años trabajando con la comunidad latina cristiana si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte no aceptes tachas, pastas, anfetas, cristal sean pastillas coloridas o pequeños cristales todas son metanfetaminas muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte porque terminas pagando mucho más si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Bendiciones te habla el hermano Norberto Capielo ¿Tu cuenta de ahorros gana un interés ridículo? ¿Será que tu banco ya ha ganado demasiado dinero con tu dinero? Hoy hay otras alternativas seguras para tu dinero con interés compuesto El interés compuesto es una fuente de bienestar para millones de familias americanas Si quieres aprender más sobre interés compuesto llama al 619-250-5892 619-250-5892 ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto No existiría mi identidad Perdería el derecho a la democracia No podría hacer valer mi opinión Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites Si perdiste tu credencial o perdió vigencia acude al módulo y actualízala Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx Mi INE es valioso porque me identifica y me suena INE Un juez federal de los Estados Unidos declara el 16 de julio que un programa que protege a los jóvenes traídos de otros países a los Estados Unidos cuando eran niños es ilegal El fallo dado por el juez Andrew Hannen del Distrito del Sur de Texas implica que el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos no puede aprobar a nuevos solicitantes que busquen permisos a través del programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA quienes ya están suscritos en el programa pueden continuar renovando sus permisos cada dos años Para más información dudas y ayuda pueden comunicarse con el camino Immigration Services al 1-800-296-4052 1-800-296-4052 Tenemos que tomar acción ahora protegernos nosotros y a nuestra familia informándonos y acercándonos a el camino Immigration Services 1-800-296-4052 Hablan español y disiparán todas sus dudas 1-800-296-4052 1-800-296-4052 Radio Sion 540 AM Portadora de Buenas Nuevas Gracias por seguir en sintonía de Radio Sion Ya estamos de regreso Aquí continuamos este día viernes estamos en vivo y a todo color viernes 27 de septiembre del año 2023 la invitación para que nos acompañe en ministerios llamada final Downy a las 7.15 de la noche mañana sábado a partir de las 4 el departamento Omega presenta un evento para toda la familia completamente gratis con música dramas y un mensaje especial el domingo tenemos Santa Cena a las 9.15 de la mañana ¿Listo Pastor? ¿Continuamos? Continuamos Continuamos Tenemos en Facebook a Junior Ramírez que dice Dios le bendiga a mis hermanos una pregunta para mi hermano Otto ¿Qué dice la Biblia sobre dónde está? ¿O qué pasó con el Arca del Pacto? Porque miré un reportaje que unos monjes la trasladaron para Etiopía guiados por el hijo de Salomón el hijo que tuvo con la reina de Zabá y que como vieron que no les pasó nada entendieron que Dios estaba de acuerdo que estuviera con ellos y hasta el día de hoy la cuidan celosamente ¿Cree que sea cierto? Mira esto es una yo también vi ese documental lo que la Biblia dice es que iba a llegar un tiempo va a llegar un tiempo donde no se diga más Arca del Pacto sino se diga Trono de Dios entonces a mi parecer pues es posible es posible ese tipo de información no dice nada la Biblia donde está el Arca que hicieron aquí aquí que hizo Moisés lo que sí la Biblia dice es que en el en el Tercer Cielo está el Arca del Pacto por la original gracias Pastor Tiger John en Facebook bendiciones amados hermanos Luis Rosas en Facebook hola Dios les bendiga saludos desde Tijuana tenemos a Juan Fuentes Navarro en Facebook con permiso una pregunta más en el libro de Primera de Crónicas capítulo 16 verso 16 escrito está del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac también lo confirmó a Jacob en este versículo cada uno significa algo diferente Abraham es igual a pacto Isaac igual a juramento Jacob igual a confirmación gracias es interesante puede ser claro que sí tremendo este Juan ¿verdad? Marcelo Pérez en Facebook bendiciones apóstol y hermano Melvin les comento soy Marcelo Pérez de Chiapas y necesito de sus oraciones quiero trabajar en la obra del Señor pero no sé cómo y no quiero fallarle gracias por sus bendiciones en el nombre de Jesús amén vamos a orar al final claro que sí y el el trabajar en la obra del Señor muchas veces se manifiesta primeramente con un deseo de una vocación ya sea de servicio de enseñanza de aportaciones es nace en el corazón esa vocación Pablo Enrique en Facebook Pastor mi hija mayor no ha podido tomar una relación de noviazgo y de pronto se deprime hace tiempo un obrero de la iglesia donde nos congregamos la comenzó a cortejar pero en la iglesia no permitió esa relación les interesaba la fuerza espiritual muchas veces se lo dijeron aún así siguió intentando con el obrero y de pronto el obrero le dañó el corazón a mi hija y ahora no hay deseo de ella de servir la llevo a la fuerza a la iglesia alguna palabra de aliento si lamentablemente cuando las cosas se provocan y no se esperan en Dios provocan esas heridas pero lo que yo aconsejo es que le pidan a Dios y Dios es el que va a conceder y va a dar la persona ideal para poder desarrollar la vida José González en Facebook ¿por qué la gente ya sabe pero no creen tienen los ojos vendados? si por la misma incredulidad que tienen dice la Biblia Satanás ha vendado los ojos por esa incredulidad también José González dice lo esperamos en Tijuana apóstoloto amén gracias José ya llegaremos algún día también en YouTube dice como novia feo muy puntual significa muy puntual las novias feas llegan puntualmente pobrecitas Alex Frameless Classwork de una vez la publicidad en el nombre en Facebook dice saludos hermano Otto y Mervin apenas empezamos a congregarnos con mi esposa me cuesta mucho cambiar y dejar muchas cosas pero con la ayuda de Dios ahí la llevamos es una bendición verlos encontrado mi esposa y yo nos motivamos unos a otros para no faltar a congregarnos si en un principio mira el cambio no se da aunque Dios da vida a nuestro espíritu pero vamos como un bebé vamos caminando cometiendo errores como un bebé hasta que aprendemos a caminar bien esto por eso dice el libro de Hebreos capítulo 12 verso 1 que hay que correr con paciencia esta carrera José González en Facebook dice ya quedó ya se oye bien María Bañuelos lo hubo ya no yo creo que también lo del sonido Daniel Gómez bendiciones apóstol Otto y hermano Melvin saludos desde Lancaster gracias brisa del mar ya se escucha mejor que bueno Brenda Rodríguez bendiciones amado apóstol que piensa de la especulación de que Caín y Abel nacieron en el mismo parto ya que está la palabra después entre ambos alumbramientos en cambio en su siguiente hijo Zed dice y conoció Adán de nuevo a Eva muchas gracias por su comentario si yo también pienso que fue un parto gemelar porque solo una supuesta una palabra conoció y dio a luz a Caín y Abel yo también tengo la impresión un parto interesante interesante Patricia Mascorro en YouTube dice bendiciones Emily Sosa en Facebook bendiciones apóstol Otto y hermano Melvin estoy trabajando en mi identidad en Cristo me puede dar unos versículos o puntos para dirección muchas gracias bueno para la verdad que toda la palabra del Señor tiene regado en las escrituras lo que somos en el Señor somos santos somos justificados somos muy amados somos rea sacerdocio somos pueblo adquirido linaje escogido está en todo el Nuevo Testamento que hermoso Vinicio Navarro en YouTube pastor cual será la razón porque Jesús no se menciona en un lapso de tiempo y aparece hasta los 30 años esa es una es una pregunta muy buena de la que no puedo tener yo respuesta porque la Biblia solo habla hasta los 12 años y ahí hasta los 30 años pueden haber muchas suposiciones pero la palabra no dice nada yo no sé en YouTube bendiciones de los hermanos Rivas Samuel Daniel en Facebook si se oye bien gracias José González en Facebook sabes que esto que ustedes hacen es lo mejor eso le agrada a mi padre celestial gracias Patricia Mascorro en Facebook en YouTube es una delicia los servicios de damas he asistido a varios pienso que hay mucho mercado y roba tiempo del servicio anunciándolo perdón pero es algo que ha estado en mi mente bien gracias por comentarlo yo no comprendí pero gracias Marta Espejo en Facebook bendiciones amado apóstol Otto y hermano Melvin el señor me dio un sueño donde yo caminaba con mi pastor Emanuel Garduño llegamos a una casa y él sacó unas llaves para abrir entramos era una casa grande de tres pisos no había puertas ni ventanas todo estaba en oscuridad en ruinas y al entrar por un pasillo subimos por unas escaleras y se iban alumbrando al y subiendo pero había gran cantidad de jóvenes haciendo muchas cosas de su escuela del trabajo todos afanados por lo que hacían ¿qué significa eso? gracias bendiciones buenas tardes no te puedo decir que significa sencillamente que pues el hecho de ir con tu pastor y el caminar va a ir posiblemente iluminando con la palabra del señor lo espiritual bendiciones amados dice Ricardo en youtube hermanos ¿cómo será ese evento glorioso de las bodas del cordero? ¿será en el tercer cielo? ¿qué tipo de comida habrá invitados? me he preguntado esto gracias de acuerdo al estudio de las fiestas judías se ve que la cena de las bodas del cordero va a ser aquí en la tierra en la instauración del reino por cosas que he explicado en las fiestas judías ¿cómo será eso hasta que lo veamos? amén Rob de la Rosa en facebook bendiciones una pregunta según la biblia Dios es exigente o es pasivo permisivo no Dios es paciente es bondadoso es misericordioso dice que es rico en misericordia y compasión en youtube bendiciones pastor Otto es bueno estar descalzo no te sabría decir porque aunque dicen algunos que el estar descalzo y en contacto con la tierra es bueno porque entonces la gravedad como que va ajustando todos los minerales de nuestro cuerpo y en el caso de cuando Dios dijo descálzate porque estás en tierra santa era porque la presencia de Dios impactaba esta tierra pero de ahí no te podría decir más gracias pastor pati soriano en facebook dios los bendiga siempre son de mucha bendición dios le siga dando la gracia y fuerzas para seguir predicando bendiciones hermanos desde rosarito tijuana bendiciones hermanos son de gran bendición para mi vida les ruego de sus oraciones por mi salud gracias esto en facebook mancinas irving en facebook también bendiciones apóstoloto y hermano melvin una pregunta los ángeles tienen corazón híjoles que pregunta no no en la palabra del señor se ve que los ángeles son espíritus administradores si un espíritu tiene corazón como Dios que es Dios espíritu y también habla que tiene corazón pero es un corazón espiritual gracias pastor pablo domínguez en facebook bendiciones y saludos apóstol y melvin en el cielo actualmente tiene habitantes claro el cielo está más poblado que la tierra wow felipe aguilar en youtube apóstol otto y hermano melvin bendiciones es lo mismo el bautizo del espíritu santo y la llenura del espíritu santo bendiciones diríamos que el bautismo es cuando el espíritu santo te llena de poder y la llenura es algo que debemos mantener constantemente brenda rodríguez bendiciones a usted también hermano melvin gracias etel ruiz en youtube bendiciones pastor y hermano melvin una pregunta cuando se ora por otra persona solo la cobertura de jesucristo necesitamos o también la cobertura del pastor no la biblia dice orar unos por otros ahí no no se requiere más que obedecer lo que la biblia dice orar unos por los otros emily emily sosa en facebook hace años usted predicó que la fe es obediencia podría explicar un poco cuando nosotros hablamos de que somos justificados por la fe esa fe implica una obediencia porque creo creo que jesucristo es el señor confieso con mi boca que es el señor entonces voy al bautismo de agua el bautismo ya no es tanto por fe sino por obediencia porque el que cree y fuera bautizado será salvo e incluso entonces después de que ya he creído en cristo por la fe soy dice pablo somos hechos obedientes a la doctrina del nuevo testamento a la enseñanza de la gracia que nos enseña apartarnos de la impiedad y a la gracia enseña entonces ahí es donde se requiere la obediencia pero la obediencia a las instrucciones de la fe a través de whatsapp bendiciones amado apóstol y amado hermano melvin fíjese que a mí me pasa mucho que cuando oro viene a mi mente este pasaje bíblico que dice padre mío padre mío los carros de israel y su gente de a caballo y también cuando oro por mi hija viene la palabra mis entrañas se conmovieron y lloro mucho no sé por qué gracias amado si eso puede ser el espíritu santo ayudando en la oración a través de youtube bueno emelizosa la leímos ¿verdad? si ya javier pérez en youtube apóstoloto saludos desde betania teopisca chiapas gracias javier susan ruiz pastoroto una pregunta unos pasos unos pastores hace o no se hace según la palabra nace o se hace los da cristo jesús son los regalos que dios que jesús nos da después de la ascensión donde dice que él subió a lo alto tomó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres esos dones son regalos que son los ministerios que dios da porque los ministerios traen esa bendición de dios esa esa dotación de de gracia dice cada uno es una medida de gracia que comparte con el ser humano Lilia santamaría en youtube los animalitos cuando mueren van al cielo los veré un día lo que yo te puedo decir es que en el cielo hay animales pero que vayan estos tan al cielo no la biblia no dice nada esta misma pregunta se hizo salomón parece en los libros sapientales bella hernández saludos apóstol y hermano melvin gracias emely sosa en facebook cuando llegamos al cielo vamos a ser ángeles o como ángeles gracias jesús dijo que seríamos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento pero obviamente es en la la palabra del señor agrega que es una una como se dice una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible va a ser en espíritu alma y cuerpo pero incontaminada ya inmarcesible es algo que no podemos nosotros imaginar lo glorioso que es por eso decía pablo porque tengo por seguro que los sufrimientos de este tiempo no son de comparar con la gloria que se va a manifestar en nosotros a través de whatsapp qué explicación podemos dar a esto amado apóstol juan el bautista dijo que vendrá él bautizará con espíritu santo y fuego los amigos católicos dicen que es por eso que ellos no se bautizan en agua sumergiendo por este bautiza por eso porque ese bautizo era de juan el bautista gracias no el bautismo de de mateo 28 no era de juan es una orden del señor ir y bautizarse cuando 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 dice que él bautizará en espíritu santo y fuego está hablando de lo que pasó en pentecostés en el libro de los hechos evidentemente es es nosotros pasamos nacemos del espíritu y del agua y después vamos a la investidura de poder en el bautismo del espíritu santo y fuego y el fuego habla de la purificación hay una pregunta que yo le hice fuera del aire ahora quisiera hacerla aquí para que también otras personas puedan escucharla y es que dice la biblia sobre la gente que recuerda otros tiempos u otras ciudades como otras vidas que dice la biblia o que pudiera pasar realmente con esa gente que dice que ellos ya tuvieron otras vidas y que recuerdan lugares eso lo platicamos que el espíritu nuestro es el mismo espíritu que vino hablo del ser humano el mismo soplo que estuvo en Adán es el espíritu que Dios dio un solo espíritu es toda la humanidad tenemos un solo espíritu de vida que viene desde Adán entonces en el espíritu pueden haber impresiones que vayan que vayan como una memoria espiritual pues verdad y entonces en un momento dado se puede entender como flashes si como vivencias pero pues son impresiones que vengan que tuvieron antepasados porque no todos compartimos de un mismo espíritu de vida wow muy bien gracias pastor continuamos con escrito está ya en la recta final de este programa de este día bella hernández saludos apóstol y hermano melvia una vez más muy bien es nuestra bella de aquí verdad emely sosa ya también ya lo contestamos también entonces gabriel mario bendiciones saludos bendiciones gabriel bendiciones desde llamada final yuta gracias gabriel david sotelo saludos cada viernes como a esta hora normalmente están online normalmente casi cada viernes miércoles y viernes a las 4 de la tarde tiempo del pacífico con el favor de dios aquí estamos rosa humor en youtube llegando llegando corriendo a verlos bendiciones pastoroto y hermano melvin bueno lo bueno es que ahí queda grabado el programa dark moon dice salve que barbaridad salve satanás salve si también algún satánico puede estar ahí claro bueno adoradores del diablo a lo mejor el señor lo redargüya verdad aquí con lo con la palabra que hablamos david sotelo en facebook dice gracias sara lópez dice amén norma ojeda bendiciones y una vez más ahí está este este personaje alma martínez que el señor lo reprenda bueno ya ya le dijeron ahí lita puente en youtube bendiciones apóstol y hermano melvin gracias tenemos a freddy grajea en facebook que dice más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma hebreos 10 38 dios tiene alma pastoroto un abrazo y gracias por su tiempo ahí está claro ahí está claro es decir cuando dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza está claro que la imagen de dios es espíritu alma y cuerpo en cristo jesús bueno restring nos acaba de enviar una felicitación porque hemos recibido más de 100 mensajes en este programa tenemos en youtube alguien le dice ridículo a dark y dark dice ja 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 y que ay 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 cada cada persona tiene el derecho de pensar y de de elegir a quien servir nosotros tenemos el derecho o hemos elegido servir al dios verdadero y esta persona pues tiene también el derecho de servir al diablo todo el derecho todo el derecho pero a lo mejor anda buscando al dios verdadero y por eso anda acá verdad no sé por qué anda metido porque yo no vea que se va a andar metiendo uno en iglesia satánica verdad entonces a lo mejor tiene algunas dudas pues sigue escuchando el programa nos gustaría que el señor tocara tu corazón mariela acosta bendiciones hermano javier pérez díaz bendiciones apóstoloto te esperamos en noviembre primero dios tenemos a mario contreras dice amén marlon goves dios les bendiga pastoroto y hermano melvin mi pregunta es cuando pido llenura del espíritu santo debo pedir llenura para mi espíritu o para mi alma bueno es que como podemos dividir el alma del espíritu solo la palabra dios lo puede hacer y por lo que la biblia revela nuestro espíritu y con nuestra alma están en nuestros tuétanos de tal manera que corintio dice que el que se une con dios es un espíritu nos da la impresión de que realmente la llenura viene a nuestro espíritu roxy chávez en youtube bendiciones apóstol y hermano melvin gracias glenda hernández decide a quien servir hoy dice hermana glenda cheshing a través de facebook bendiciones una pregunta el director de alabanza se considera también motivador del pueblo gracias yo diría que más que motivador un sacerdote del altar lupita suárez en facebook bendiciones a todos por favor orar por mis hijas estefanía y andrea que dios guarde su salida y entrada amén gracias y por último irma arzola está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio hebreos nueve veintisiete exacto muy bien vamos a orar por todos nuestros hermanos que necesitan oración vamos a pedir al señor que él en su misericordia extienda su mano y que conforme su gracia podamos ver milagros podamos ver maravillas y podamos de alguna manera gozarnos en la expuesta divina ustedes que han pedido oración convenganse con nosotros padre te damos gracias señor esta tarde porque podemos elevar nuestro pensamiento nuestras palabras delante de tu trono entramos ante el trono de tuyo señor a través de la sangre de Cristo del sacrificio que Jesús hizo y te pedimos te rogamos en el nombre de Jesús por cada nombre que ha escrito cada persona que ha puesto su petición señor en este medio que tu mano de gracia señor se extienda que hagas un milagro señor que contestes padre bueno a la oración a la necesidad que cada uno expone delante de ti porque lo pedimos en el nombre de Jesús y vemos hacia la cruz del calvario con fe creyendo y te rogamos buen Dios que tu mano se extienda para gloria tuya y para gozo nuestro también te pedimos señor por las personas que en ignorancia y en ceguera señor pues están alejados de ti que tú tengas misericordia de ellos y que les y que les ayude señor a encontrar la luz el camino verdadero para gloria de tu nombre señor que tu mano se extienda y desde allá te damos gracias señor y te bendecimos por la respuesta que tú das por jesucristo nuestro señor amén y amén así que invitados todos hoy a los que estén en el área invitados para nuestro culto aquí en el 12 mil 145 de la gudrup y si usted está pues en su respectivo lugar ciudad país donde está hoy es viernes es un buen día para ir al templo reunirse estar juntos con los hermanos buscar la presencia de Dios veo que el mundo cada día está poniendo más contra Dios la gente está tomando el camino proféticamente hablando de maldad y eso nos enseña nosotros que Cristo pronto viene así que preparemos nuestro corazón nuestro espíritu para ese encuentro con nuestro señor de parte de nuestros deseos tengan un lindo fin de semana gracias pastor bueno les recuerdo que mañana unidos para su gloria a las 4 de la tarde la entrada es completamente gratis y bueno habrán dramas habrá música y palabra todo para la familia la entrada es gratis y también habrá comida de venta por si usted le da gusta degustar por ahí algún sanduichito muchas gracias que Dios les bendiga gracias a los gedeones de Sion hemos presentado el programa escrito está para preguntas comentarios o donaciones visita radiosion.net también puedes llamarnos a los teléfonos estados unidos 562-401-4030 tijuana 6 6 4 2 3 1 0 2 0 7 escrito está gracias por habernos escuchado